Dentro del marco del plan de auditoría ordenado por la Intendenta Rosana Chala, estamos inspeccionando la ejecución de las obras que hacen a la repavimentación y bacheo de distintas arterias dentro del cuadrante comprendido por Avenida Belgrano, Avenida Mate de Luna, Avenida Mitre y Avenida Camino del Perú. El objetivo de la presente obra es alivianar el tránsito de Avenida Mate de Luna y Avenida Belgrano. Hemos controlado un avance de ejecución del 10% de los 6.000 metros cuadrados que tiene previsto esta obra. El dinero de los vecinos se ve en las obras realizadas, por eso hay que controlarlo. Para esta gestión la transparencia es una política de Estado. San Miguel de Tucumán, la ciudad que queremos. San Miguel de Tucumán, la ciudad que nos da. ¡Gracias! 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 George Michael ¿Quién elige la música? Hoy la seleccionó Franco Ah, bien, bien por el director Siempre haciendo las cosas bien frantically Sí, digamos Murmullo descuidado Creo que se llama este tema Año 85, 86 Cuando estaban los lentos en los boliches Ahora no, ahora es un desastre me dijeron Tema musical Mucho reggaetón Mucho reggaetón Sí Allá fui para conocer por supuesto estamos a la Breche. Bueno, acá la Breche es la Breche. No, no, es otra cosa, ¿no? Allá se llama la Breche y es el Julio López de Miami, digamos. Bueno, claro, acá no, acá es lo más caro. Es un galpón con luces. Acá una entrada, por ejemplo, en pesos, 80 mil pesos aproximadamente, para entrar a esos eventos, ¿sí? Y allá, bueno, la Breche, había, sí, actuaba... Algunos cumbieros de acá que van a trabajar a Miami, 40 dólares valía la entrada, 12 dólares una cerveza. Sí, ahí va gente... No, no, va muchos argentinos, muchos latinos. Bueno, acá cuando se hacen Tucumán, van muchos influencers tucumanos, stockers tucumán. Sí, claro. Franco la debe conocer bien a la Breche. Franco va, Franco va. Sí, seguro. Y los que se dedican también a otras actividades, concurren ahí. Bien, ¿qué tenemos? ¿Destacados? Vamos a ver. Ayer por la tarde comenzó un incendio en altura, intervino Defensa Civil de la provincia, más de 400 hectáreas afectadas. Desde hoy cargar nafta es más caro, los combustibles aumentaron hasta un 4%. El té de ruda, una tradición de cada 1 de agosto. ¿Qué hicieron los tucumanos? Bien. ¿Té de ruda tomó o no? No, no. No, no, yo tampoco. Me olvidé. La verdad que hasta ahora no... Seguimos. Seguimos tirando por lo menos. Porque agosto tiene mala fama. Agosto es un mes... El mejor mes, agosto. Sí, el único día, el 25 de agosto. Porque después... El mejor día del mes de agosto. Para muchos no es así. No, hay que pasar agosto, dice Franco. Sí, hay que pasar agosto. Hay que pasar invierno, hay que pasar agosto. Un mes complicadito para muchos. Pero bueno, ¿por dónde nos pueden ver, Ailén? A través de nuestro canal de YouTube, canal 5 Tucumán HD, también por la TDA 28.3 y nos pueden escuchar por Cadena 3 107.5. Muy bien, dicho esto entonces, Richard Vega se reincorpora la próxima semana, Richard. Bien, lo esperamos. Igual que la doctora Ceci Ortiz, también con un problema en un pie. Ahora Vega es House. Lo ubica al doctor House. Sí, 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 anda con... Así es. Entonces, pero Richard también estuvo unos días descansando en el planeta, sí, no sabemos dónde. Pero la semana que viene va a estar junto a nosotros. Un beso para la señora, para Pati también. Comenzamos a contarles todo el material previsto para la emisión de hoy. Tiene que ver con este siniestro que se dio en las alturas tucumanas, en los valles, en Tafí, más arriba todavía, Ailén, porque por la tarde de ayer comenzó un incendio. Sí, se registró ayer por la tarde, como bien mencionaba. Afectó a más de 400 hectáreas. Está trabajando Defensa Civil todavía para tratar de apagar el incendio. Sofocar el fuego. Sofocar el fuego, sí. Así es, cuando estábamos en el noticiero, ya algunas imágenes llegaban. Sí, había rumores en redes sociales. Primero que se trataba del Cerro San Javier, pero se terminó confirmando de que estaba sucediendo en Tafí del Valle. Así es, intervino Defensa Civil de la provincia. Detalles en la nota con el ingeniero Fernando Torres. Desde ayer a la tarde, como usted dice, ya llegaron las denuncias, los avisos de estos focos de incendio en alta montaña. El día de ayer, como es el día de hoy y mañana, también vamos a tener condiciones meteorológicas rigurosas, complicadas. Ya estamos hablando de vientos importantes, estamos hablando de temperaturas que van en ascenso a medida que avanza el tiempo. Y, por supuesto, las condiciones del lugar son focos de incendio que están en los 3.000 metros aproximadamente. En los lugares son difíciles de acceso. Así que, por suerte, ya ayer hemos conseguido el apoyo de medios aéreos, que es un avión vigía. Y sí, porque el relevamiento sabemos exactamente dónde están los focos de incendio, cómo se está moviendo por las condiciones del viento. Va a haber viento norte, va a rotar luego el viento, con lo cual siempre estas modificaciones alteran un poco los operativos. Estamos desde anoche ya en base en el cuartel de bomberos de Tafí del Valle. Estamos trabajando conjuntamente con ellos. Ellos ya intervinieron en otros focos de incendio en la zona, en los mismos sectores. Y, por otro lado, también tenemos otro frente de trabajo con bomberos de la policía, desde el RACO, con bomberos RACO también, para acercarse por el lado de Anfam. Contamos con un helicóptero que lo está transportando, con lo cual es un recurso importante en este tipo de incendio. 400 hectáreas, anoche se vio mucha esa actividad justamente por los vientos. y se abocan a un lugar que sería el más crítico porque avanzaría hacia un lugar de mayores pajonales y queremos trabajar en ese frente, sobre todo. El otro frente norte, por el momento, como se está comportando y los lugares, podría llegar a un lugar sin material de combustión, con lo cual se podría apagar en ese punto. Bien, los trabajos continuaban hoy, ¿no? Sí, siguen todavía trabajando. Había imágenes de anoche y de hoy también. Bueno, se trata, o lo que mencionan es que fue intencional, fue hecho por un hombre. Sí, generalmente por la mano del hombre. Generalmente este tipo de incendio se da de manera intencional. Pero también había que prestar atención a lo que decía Torres, también al viento, ¿no? Sí. En la zona que sin lugar a dudas motoriza que se propaguen las llamas. Bien, continuamos con más información. A ver. Sí. Bueno, agosto. Agosto llega con malas noticias. Incremento no solamente del servicio, sino también de la nafta, porque aumenta entre un 2,4% hasta un 4%. Anoche cargué combustible, yo esperaba encontrar una cola tremenda, y no. Se cargó con total tranquilidad. Y esto denota ya, Elena, algo de que la gente ya se dio por vencida, porque antes era un anuncio de que aumentaba el combustible, inmediatamente largas colas en las estaciones de servicio. Bueno, no está pasando eso últimamente. Sí, incluso los tucumanos, que ahora lo vamos a escuchar, fueron y se enteraron en el momento también de que estaba este incremento. Sí, algunos no tenían idea de que iban a pagar ya más caro el combustible en este día. Hoy ha aumentado la nafta, ¿sabía? Sí, escuché anoche. ¿Y qué opina de estos incrementos? La verdad que bastante desagradable, bastante desagradable, pero bueno, no nos queda otra. ¿Cuánto gasta usted en cargar nafta? Y, por ejemplo, pasando un día, 15 mil pesos. Pasando un día, 15 mil pesos. ¿Se reduce las salidas en vehículo o no? Sí, sí, bastante. O sea, tratamos de hacer lo esencial. Lo buscamos para el trabajo nomás, mínicamente. La verdad que no sorprende nada, ¿no? O sea, los incrementos se van a seguir dando, la situación de la gente sigue empeorando. Oye, ¿no llama la atención de que la nafta suba, por ejemplo? No, a mí por lo menos no me llama la atención. O sea, no me llama la atención de que haya incrementos de precios de, ya sea nafta, ya sea alimento, ya sea lo que sea. No, no, no me llama la atención. ¿Qué espera del gobierno? Yo estoy muy esperanzado en este gobierno. Muy esperanzado, ¿no? Hay que darle tiempo, hay que darle tiempo. O sea, si hemos dado tanto tiempo anteriormente, y bueno, no nos cuesta nada darle tiempo a este señor, que yo creo que tiene buenas intenciones. ¿Tiene nafta su auto? Ahora ando con la reserva. Ay, ha subido la nafta hoy. Ah, sí, qué novedad. ¿Sabía esta información? Sí, sí la agarré en ayuna y ha sido... ¿Y qué opina al respecto? Y bueno, que está bien que hayan considerado que suba por lo menos un mínimo, un menos de 5%, pero esperemos que para la próxima también sea un poquito más benevolente, porque se están zarpando. Ojalá que, bueno, el gobierno negocie bien con las petroleras y pueda, este, darnos a los ciudadanos un poco más de alivio. No. Se acaba de enterar. Sí, muy bueno. ¿Cuánto gasta usted en cargar su moto? Y 3.600, estaba en 3.400. ¿Y esto es un gasto que tiene por día o cada cuánto carga? Día por medio. ¿Qué opina de este incremento? Y bueno, hay que pagar, qué va a hacer. El gobierno es así, así los tiene ya. No tenemos vuelta de hoja. Uno es jubilado, uno tiene con qué vivir. No los alcanza, lo que es la jubilación no los alcanza. Malos remedios que uno usa. ¿Y los alimentos? Y los alimentos. Fue muy caro. Gracias. Se está haciendo difícil. Muy difícil, de más. Bueno, a ver, el negociar con las petroleras aumenta. YPF ya inmediatamente, YPF la del Estado, por supuesto, aumentan las otras petroleras que son de bandera extranjera. Y el combustible viene aumentando casi de manera continua. Como decía uno de los entrevistados, como decía uno de los entrevistados, este tipo de medidas ya no sorprende. Ahora aumenta el combustible, aumenta los alimentos, aumentan las comunicaciones. ¿Por qué la inflación baja? ¿Cómo se explica esos números? Otro tema, temporada de invierno, hablamos el otro día. Y anunciaba Domingo Maya que fue positivo la temporada invernal acá en la provincia de Tucumán. Habló también de Ernesto Getar, dirigente de los gastronómicos, de los hoteleros, dirigente gremial, sobre cómo se ha desarrollado la actividad, aunque destaca que a nivel nacional hubo una merma con respecto a años anteriores. Dado el contexto nacional, hemos tenido un periodo vacacional en todo el país muy disminuido, ¿no? Con respecto a años anteriores. Pero bueno, se está trabajando, se está trabajando mucho, muy fuerte para poder seguir posicionando a Tucumán dentro del ámbito nacional e internacional. ¿El planteo de tarifas diferenciales ayudaría a potenciarlo? Mira, se trabajó con programas muy interesantes de tarifas en este verano. Sí se está trabajando, se están haciendo promociones de distintos tipos cada establecimiento. ¿Ha sido suficiente esto o ustedes qué están necesitando hoy para también, obviamente, reactivar lo que es la economía, sobre todo en este tiempo que ha sido difícil para el sector? Sí, sin duda. Lo que necesitamos es que el contexto nacional mejore para que la gente tenga mayor posibilidad de utilizar sus ingresos en esparcimiento. Ayer se dio a conocer los números de la temporada de invierno. ¿Ustedes están conformes con lo que ha informado el Ente Tucumán Turismo? Bueno, es lo que ha pasado. Habla claramente de una temporada que se ha trabajado fuerte en promoción, especialmente en las provincias vecinas. Trabajamos, tuvimos presencia desde el Ente de Turismo, desde la Cámara de Turismo y desde la Unión de Hoteles también, en los distintos ámbitos de las provincias vecinas. Ustedes vienen realizando diferentes pedidos en cuanto a disminución en algunos pagos, las tarifas, ahora con los incrementos de la luz. ¿Han podido avanzar en estos pedidos? Mira, realmente no. No hemos tenido eco. No hemos tenido eco. Es muy difícil la situación y el impacto que tienen los servicios dentro de la actividad hotelera gastronómica. Así que, bueno, seguimos insistiendo en este tema. ¿Qué previsibilidad tienen hasta fin de año? Nosotros tenemos esperanza de que esto empiece a cambiar ahora y empiece a mejorar, porque realmente se pone muy duro cuando no hay un panorama claro a futuro. Continuamos con más información en este caso policial. En el final, dos hechos, fue detenido una persona que había herido de un balazo en el pecho a un niño de 8 años durante una disputa familiar, quedó aprendido, tiene 21 años. También en la estación terminal de la mochila. También en la estación terminal de Omnibus de la capital tucumana fue sorprendida una pareja por los efectivos policiales quienes, al revisarle la mochila, encontró que transportaban marihuana. Procedió a la detención de una persona de apellido Cruz Nicolás, de 21 años de edad, el cual, bueno, resultó ser autor del hecho, de acuerdo a la investigación que se viene llevando a cabo, del pasado 24 de julio, en Emilio Castelar al 2600, donde, bueno, se produjo un enfrentamiento entre dos familias y, bueno, a raíz de ello, un menor de 8 años resultó con una herida de arma de fuego y actualmente, bueno, se encuentra fuera de peligro. A raíz de ello, bueno, también se solicitó a la justicia una serie de allanamientos, la cual se realizó en cercanías del lugar del hecho, vendría a ser jurisdicción de comisaría 14, donde se realizaron cuatro allanamientos y, bueno, se produjo el secuestro de elementos de interés para la investigación, elementos tecnológicos y prendas, las cuales serán analizadas por la justicia a los fines de determinar la participación, bueno, de esta persona, la cual ya se encuentra a disposición de la justicia. En el día de la fecha, a horas 15 aproximadamente, el terminal de ómnibus de San Miguel de Tucumán, la Dirección General de Delitos Rurales y Ambientales, se encontraba trabajando al tráfico ilegal de aves silvestres, las cuales están protegidas por una ley provincial. En esa circunstancia, un equipo, el cual estaba ubicado en este sector, realiza un seguimiento y un control a una pareja, los cuales transportaban una mochila, los cuales, al ver la presencia del personal policial, se ponen nerviosos. En presencia de dos testigos hábiles, realizan la requisa de esta mochila, con el fin de ver si se encontraban animales, los cuales son prohibidos su venta y su tráfico. En esta circunstancia, se dan con la sorpresa que esta pareja transportaba sustancias prohibidas. Se pone en conocimiento a la unidad fiscal de narcomenudeo. En estos momentos, se encuentra el personal de Hedro trabajando en el lugar, donde se procedió al secuestro de esta sustancia prohibida, que sería picadura de marihuana. Dos teléfonos celulares, la suma de 27.000 pesos, y estas personas, tanto la femenina como el masculino, se encuentran a disposición de la justicia. Información que tiene que ver con la salud, porque el objetivo de la provincia, a través del ministerio correspondiente, es mejorar la calidad de la salud y prevenir algún tipo de enfermedades que son transmisibles, en este caso, por los insectos, como el dengue. Y el Chagas, hubo una importante reunión con funcionarios nacionales. Diferentes del Ministerio de Salud de la Nación y también de la OPS, la doctora Florencia Pérez y el doctor Mauro Bertolini, donde, igual que una consultora, una consultora de la OPS, que hicieron visitas incluso a nuestros servicios, y han tenido la posibilidad de hablar con todos nuestros efectores, con nuestros referentes de epidemiología y efectores de cada área programática y operativa, y han sacado como conclusión el trabajo eficiente que se realizó en Tucumán. Bueno, acá en Tucumán, la epidemia del año pasado y este presente año de dengue, la epidemia más fuerte de la historia, en Tucumán, en la región y en la Argentina, puso a prueba el sistema y el sistema dio buenos resultados. O sea, tuvo la posibilidad de generar respuesta a la población. Y eso, hoy habla a las claras de que tenemos un sistema de salud pública en Tucumán fuerte, potente, y nos tiene que preparar para el próximo verano. Estamos muy agradecidos con la provincia de Tucumán, que nos abre las puertas a la Organización Panamericana de la Salud con mucha frecuencia. Nosotros somos un organismo internacional que coopera técnicamente con los distintos niveles de gobierno en términos sanitarios. Y la verdad es que con Tucumán se ha creado una dinámica muy importante, muy interesante, para ir fortaleciendo el trabajo que la provincia ya está llevando adelante. Desde la OPS tratamos de ir priorizando o ayudando en la priorización de los temas que tienen mayor relevancia en la agenda sanitaria regional, siendo la sarbovirosis, en particular dengue uno de ellos, y también en este caso estuvimos trabajando con el programa de Chagas. Entonces, por un lado, tenemos objetivos distintos. Por un lado, con dengue estamos viendo cómo mejorar la eficacia de las intervenciones, tanto en términos del componente de atención de las personas, de atención del paciente, como de control del vector. Se trata de una provincia que tiene la potencialidad de alcanzar los logros con la apertura que demuestra el compromiso y todo el trabajo. Profundizar las cosas que se vienen haciendo bien, y después a nivel de la parte de enfermedades transmitidas por mosquitos, de dengue, chico, uña, zika, con esta conformación de la red, la idea es empezar a profundizar y a trabajar en generar esta red de contención, donde haya capacitadores, que capaciten a más capacitadores, y que los conocimientos para el manejo de las personas con dengue u otras sarbovirosis sea homogéneo, que sea de calidad, e intentar que esas personas que evolucionan mal tengan una rápida respuesta, una buena respuesta, y evitar las muertes por dengue, que es lo que más nos importa. Ahora vamos a hablar de un convenio que se firmó entre la legislatura y la Facultad de Derecho de la UNT, un convenio colaborativo. Así es, un convenio de cooperación mutua en que va a consistir. Estudiantes de la carrera van a poder asistir a la legislatura a realizar sus prácticas, mientras que la Facultad de Derecho va a brindar asesoramiento a la legislatura en la elaboración del digesto jurídico. Ponemos a disposición de los empleados de la legislatura, que es otro tópico que hemos marcado siempre. Yo sostengo que el empleado legislativo tiene una capacitación especial, pero hay que ir fomentando y contribuyendo a esa capacitación de manera permanente, así que en estas prácticas legislativas hay unas becas que son limitadas por el presupuesto actual, pero que en algún momento nos gustaría ampliarlo, pero existe la posibilidad para que los empleados legislativos asistan a estas prácticas parlamentarias que no hacen más que eficientizar y mejorar la labor en esta legislatura al servicio de todos los tucumanos y tucumanas. El primer convenio es un convenio de pasantías universitarias en el marco del Instituto de Derecho Parlamentario de la Facultad, para que los estudiantes de Derecho Parlamentario pudieran venir aquí a practicar, a hacer sus prácticas en Derecho Parlamentario. Y el segundo es un convenio más amplio, específico también, en donde la facultad se compromete a prestarle asesoramiento y ayuda y asistencia a la legislatura en todo lo que sea necesario para la metodología en la formación del digesto jurídico de la legislatura. Tenemos una cátedra específica para ello, también va a intervenir el Centro de Investigaciones y Estudios de Nuevas Tecnologías de la Facultad, el Laboratorio de Inteligencia Artificial con el desarrollo de inteligencia artificial para poder realizar este trabajo de manera más eficiente y eficaz. Recuerden que estamos haciendo en la legislatura el digesto donde vamos a hacer la compilación de todas las leyes y a eso le tenemos que incorporar la tecnología, la informática, a todo el tratamiento que se hace en la legislatura. ¡Gracias! 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 Muy bien Ailén, capítulo del deporte. ¿Cuánto cuesta ir a ver Aldeca este fin de semana? Ahí están los precios para ver Aldeca. Caro Reartes, Ailén. 15.000 pesos para no socios, pero para socios libres. También damas y jubilados, libres para socios, 7.500 para no socios. Caro Reartes, menores, Ailén, libres y 4.100 para los no socios. Sector Laprida, ahí está, mejor más grande. 4.000 pesos para socios, 20.000 pesos para no socios. Bueno, ahí vamos al sector 1. Socios, 17.500. No socios, 35.000 pesos. Igual precio para el sector 2, 17.500 socios, 35.000 loquitas no socios. El sector 3, Ailén, para socios, ¿cuánto cuesta? 15.000. No socios. 30.000. Diga mil. Mil, 30.000. Sí, el sector 4 igual, 15 para socios y 30.000 para no socios, el sector 5 y el sector 6, también 15.000 socios y 30.000 los socios, acompañante de platea, 10.000 pesos. Ailén, horarios y puntos de venta, domingo 4 de agosto. En la Liga Tucumana de Fútbol, Avenida Sarmiento, 365, desde las 10 de la mañana hasta el inicio del partido. Bueno, ahí tiene. O sea, hasta las 8 de la noche. Sí, tiene tiempo todo el domingo prácticamente para comprar las entradas para ver Atlético, Frente Independiente, Rivadavia de Mendoza. Tenemos los próximos compromisos de Atlético, ¿no? Tenemos los próximos compromisos. Hay otra plaquita más deportiva, estimado Franco. Ahí está. Ahí está, si sacamos el de abajo sería fantástico. Bueno, ya están confirmadas las próximas fechas. Ahora sí. La fecha 10, San Lorenzo, de visitante. El sábado, 10 a las 14 y 30. Fecha 11. Estudiantes de local, va a ser el partido domingo 18 del 8 a las 17 horas. Y con Rosario Central de visitante el lunes 26 de agosto a las 18 y 30 en el Gigante de Arroyito. Confirmado los tres próximos partidos del decano contra San Lorenzo, contra Estudiantes y contra Rosario Central. Cerramos el deporte. ¡Gracias! 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 Muy bien, pausa. Vamos a la pausa, ya volvemos. Ya continuamos con más información. Ya llegamos. La mejor comida casera y saludable está en Inti. Menúes artesanales para disfrutar diariamente. También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos. Elaborados en su propia cocina libre de gluten. Te esperamos en Monteagudo 420. Llámanos al 431 4087. O hace tu pedido por WhatsApp al 155 85 53 98. Llega el domingo 4 de agosto. El décimo Festival Nacional del Locro en Aeroclub Concepción. Actuarán Alpachirifol, las voces del Boquerón, todo el humor del Bomba Contrera. La presentación de... Lumbia Moreno, guarda mi pueblo. Horacio Vanegas. Olor de sol escarchado. Los del Barrio. Los Mariani. Lázaro Caballero. Luis Cabrera. Andar de Luna. Yuka Córdoba. Sofí Salomón. Trío Concepción. Coco Vanegas. Vidaleros. Y la gran presentación de... La Berizo. Tus amores me gané. Tus amores me gané. Y cuando... Décimo Festival Nacional del Locro. Y para el gran cierre, todo el show de... Los Palmeras. Contaremos con el concurso gastronómico, donde se elegirá el mejor locro y a la mejor presentación. Entradas anticipadas a través de... www.concepción.boleteriadigital.com.ar Domingo 4 de agosto en Aeroclub Concepción. Décimo Festival Nacional del Locro. A partir de las 10 horas, organiza Municipalidad de Concepción. www.concepción.com.ar www.concepción.com.ar Y ya, actividades en el paseo temático histórico del Bicentenario. 9 de julio, Fiesta Nacional de los Mellizos a partir de las 14 horas. 13 y 14 de julio, Feria Provincial del Libro. 16 de julio, Fiestas Patronales. 21 de julio, Fiesta de los Amigos. 28 de julio, Fiesta Provincial del Tango. Obras son amores. Acción social permanente. Fama y ya está cada vez más bonita. Vení a visitarnos. Disfrutá de nuestra gastronomía en los parques temáticos. Fama y ya los espera todo el año. Gestión, Mellizos Orellana. Senadora, Senadora, Doctora Sandra Mendoza. Gobierno de Tucumán. En mi gestión, nada se improvisa. Todo se planifica y se ejecuta. Por eso quiero contarles que hoy estamos en el barrio Elena Huay. Pavimentando, también poniendo toda la señaléctrica, los nombres de las calles y también los números de sus casas. Esas son las cosas que seguimos haciendo y queremos continuar trabajando en cada uno de los barrios de San Miguel de Tucumán para llevarle soluciones al vecino. Es la única manera que podemos llegar a la ciudad que queremos. ...de Teleflash y continuamos con que hay la protesta. Protesta de vecinos que se acergaron a las puertas de la SAT a reclamar, pero no el precio del agua, sino la falta justamente de este servicio. Pagan por algo que no tienen. Justamente. Y además, ellos cuentan de que, si bien le otorgan agua a través de camiones, solamente es para limpieza. Claro. No es apta para el consumo. Claro. Entonces, también vienen recibiendo promesas de que se va a solucionar, de que le van a hacer un pozo de agua para que ellos puedan tener agua potable, pero, sin embargo, siguen a la espera. Nosotros hace seis meses que estamos sin agua. El tema es que nosotros nos mandan los camiones con agua y resulta que los camiones no son agua potable para tomar, el agua para lavar, para el baño, esas cosas. Pero nosotros le pedimos al señor Caponio que supuestamente nos daba una solución, que nos van a hacer cavar el pozo desde el lunes, pero no podemos esperar tres meses para que nos caben un pozo, si hace seis meses que estamos sin agua. Él dice que va a mandar más camiones para que nos den el agua, pero no es el tema ese. Si es verdad, necesitamos, hay muchos chicos que están enfermos, la gente enferma, pero ¿cuál es la situación de nosotros? Nosotros queremos solución ahora. Si él nos ha dicho que esperemos para tres meses para acabar un pozo, imagínate, hace seis meses que estamos sin agua. Y le damos tres meses más. Imagínate todo el verano sin agua. Imagínate, hay muchos chicos, hay mucha gente que estamos... Aparte, si es verdad, nos proveen agua lo de la municipalidad, los chicos van, pero no da para abasto. Imagínate para el verano, ¿qué es lo que va a hacer? No se puede, esa no es agua potable. El agua no es para tomar, el agua solamente es para lavar, limpiar, nada más, pero necesitamos agua potable. No podemos tomar esa agua, no tenemos de dónde sacar, porque la mayoría del lugar no tienen agua. Necesitamos que, por favor, nos den una solución ya, que busquen la manera de solucionar el problema, porque no sabemos cómo vivir. Y bueno, somos como tres barrios ahí. Distintas cuadras son las que no tienen agua. Son muchísimas familias, muchos niños, muchos ancianos. Y ya la verdad, los chicos, le agradecemos a los chicos de la comuna que nos llevan el agua, pero esa no es la solución. Porque no toda una vida vivimos así. En verano, en verano no tenemos agua, pero esto no viene desde ahora, viene desde años atrás. Desde años atrás, por eso te digo, hace 30 años que nunca, nunca, todos los años. En verano no hay agua, no hay agua. En invierno hay agua. Entonces, esto viene de hace ratón con el tema de agua de nosotros. Entonces, y ahora que no tenemos agua y se viene el verano, ¿qué solución? ¿Y qué lunes no irán ahí a hacer el pozo también? Vamos a ver, ¿qué lunes? El lunes este, supuestamente. El lunes, sí. Sí, varios lunes que vienen haciendo el pozo. Sí, y ya no queremos mentiras, queremos una solución. Una solución con el lámigo. Y si hay que pagar el agua a partir de ahora, se la pagamos. Se la pagamos el agua, pero queremos tener una solución. Queremos una solución con nosotros de parte de Capoño y de parte de Alejandra Noguera también, porque aquí no venimos por acto político y nada. Hace seis meses que no tenemos agua. Entonces, le pedimos al señor Capoño y a la señora Alejandra Noguera que den la cara en el barrio, son intendentes del barrio y no están haciendo nada por el barrio. Aunque ellos votan, la gente lo ha votado. Y ahora no tenemos agua y le pedimos que ellos pongan la cara por el barrio y no están dando la cara. Ahí tenemos los barrios. 17 de marzo. Sí. Y los pocitos. Y ahí el último entrevistado daba el nombre de Alejandra Noguera. Sí. Que sería la intendente de Tafi Viejos también. Bueno, Alejandra Martínez, en realidad. Esposa de Javier Noguera. Sí, pero bueno. Bueno, el asunto es que la SAT tiene que tener reclamo en todos lados. Así es. ¿O no? Sí. Bueno. Yo estoy... Con café. Con un cortado. ¿Y el té de ruda esta mañana no? No, vos no soy seguidor del té de ruda. Bueno, la abuela calculó que lo tomó. No, sí, le viene dando el resultado. Gracias a Dios, ¿no? Cada primero de agosto es una tradición tomar té de ruda. Los tucumanos lo consumieron. Algunos sí, algunos no. Algunos creen, algunos no. Que esto es más que nada para eliminar las energías negativas y las malas rachas. A mí me preocupa Juliana Chayle. ¿Por qué? Fiel seguidora de estas tradiciones pachamamescas, digamos, oriunda de la zona de los valles. No consiguió té de ruda ahí en... En Miami. ...en Sovich. No consiguió té de ruda. Está buscando todavía, a ver si puede... No comió nada porque eso se toma en ayuno. Claro. Para cumplir con la tradición, pero como decía Elaine, ¿qué hicieron los tucumanos? ¿Tú tenés té de ruda hoy? No. ¿Cree en esta tradición? No, de momento. No, de momento. Pero su familia lo hacía, sus papás, sus abuelos se lo daban. No tengo idea. ¿No recordás? No. Bien. ¿Vos tomaste el té de ruda? Le debo, no he podido conseguir ayer. Lo he buscado cerca de la casa, no hemos podido conseguir. ¿Es una tradición que tiene tu familia? Y, digamos, de mis mamás, mis abuelos, siempre me decían que en agosto por el té, por las enfermedades, más de que uno que es propenso. Y la verdad que como no hemos conseguido, le decía a él que intentemos, pero bueno, no se pudo porque está imposible. Parece que todo se ha dado por ahora a comprar. ¿Lo toma todos los años? Cuando me acuerdo. ¿Cuándo se acuerda? ¿Es una tradición de familia? Sí, de familia. ¿Quién la hizo tomar por primera vez? Mi padre. Su padre. ¿Cree en esto? Sí. ¿Tomó el té de ruda hoy? No. ¿Cree en esta...? No. No. No lo hacía su familia, sus abuelos, sus papás. Sí, todo ello tomaba. Mi suegra, mi marido toma todos los años. Pero como yo le digo, con la té de ruda, sin la té de ruda, uno lo mismo anda mal. Ah, bueno. Es cuestión de creer. Pero yo no creo en eso. ¿Lo hace cada año? Sí, gracias a Dios, sí. ¿Lo hace tomar a toda la familia? Toda la familia comparte, sí. ¿Tradición de dónde la trae? De los abuelos, de antes, de antes. ¿Son tres sorbitos, son doce? Yo le metí a seis. Ah, sí, reforzó. Sí. Bueno, gracias. ¿Cree en esto? Sí, sí, todos los años lo hago. También fuimos a una herboristería, donde hablamos con uno de los encargados, que nos contó cómo se prepara el té de ruda. Ahí recibían a los clientes con el té de ruda. Sí, porque los clientes que iban a comprar podían ahí tomar el té. Y, bueno, nos contó también de cuántos sorbos hay que dar. Los secretos, digamos. O doce, sí. Vamos a escucharlo. A todos, a todo el que venga, a todo el que quiera compartir el té de ruda y quiera formar parte de esta tradición, de esta parte de la historia y de la entidad de otros pueblos, es la gran oportunidad. El 1 de agosto servimos el té de ruda para todos, para espantar los malos espíritus, para llamar a las buenas vibras, para espantar las enfermedades y, sobre todo, para calentar un poquito el cuerpo, que es una temporada fría en agosto. ¿Por qué se toma el té? Bueno, esa es la excusa, ¿no? En un principio se creía que eran temporadas de frío grande en agosto, para los pueblos originarios eran temporadas de lluvias. Entonces, con esto, en realidad lo hacían con caña, caña y ruda. Calentaban el cuerpo y salían a recorrer, a lo que es recolectar madera para hacer fuego, a cazar, a pescar. Entonces, los que iban de las tribus tenían que ir inmunizados. Y una de las estrategias que tenían era darle la caña con ruda. Después, los que dejaron de tomar la caña, porque no tomaban caña, empezaron con el té solito. Y empezaron a tomar té y todos los días, en el ritual de la Pachamama, los días primero de agosto, se toma el té de ruda. Se dice que se deben hacer tres sorbitos cortos. Es la idea, son tres sorbitos. Hay distintas hipótesis, hay algunos que dicen hasta doce, pero no, lo que se acostumbra son tres sorbitos. ¿Y se toma macho o hembra? Eso no difiere mucho la idea, que pongan unas hojitas, le podés poner unas florcitas, si vos querés, para que corte un poco el amargor, miel. De hecho, la caña, cuando se lo pone, lo que hace también es eso, cortarle un poquito lo amargo que es la ruda. ¿Se espera esta fecha? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿La gente que se acerca? Es una fecha muy popular, sobre todo en esta región del país, es muy popular. Hay mucha gente que inclusive viene o manda a buscar la ruda acá. Y no solamente hay gente mayor, vienen niños, vienen adolescentes, personas adultas. Que o le dijo la suegra, o le dijo la madre, o la cuñada, y le llevan. La verdad que lo hacen mucho. ¿Está viniendo muchos jóvenes a comprar? Es muy diverso el público, sí, pero bueno, a veces viene un niño enviado por la madre, pero se lo hacen tomar en casa. Así que sí, ese es el que después viene con los años encima y sigue con la tradición. ¿Cuánto vale la bolsita y cuánto alcanza aproximadamente? Bueno, mirá, nosotros con una bolsita así, de 50 gramos, hemos hecho dos carras eléctricas que rinden un litro y medio cada una. ¿Hay que dejarlo en reposo? Bueno, el tecito como tal infusión, lo dejamos reposar un ratito para que asiente y nada más. O sea, creía en un principio que uno, por ejemplo, maceraba la caña con la ruda el 1 de julio y la tomaba el 1 de agosto. Hay otras personas que la hacen en el mismo día. Eso depende también del punto de la tradición y el compromiso con la pachamama. Cambiamos de tema, una nota de color, una información distinta. Sí, porque la municipalidad presentó la nueva placera que se va a encargar de cuidar la Plaza Independencia durante la mañana. Pero el título o la venden a la nota como diciendo vuelven los placeros. Sí, ya está. Yo pensaba que estaban, nunca pensé que no estaban. Por ejemplo, cuando empezaron a crear las plazas de la zona de la Avenida Roca. Sí, que están cercadas. Sí, esas plazas tenían un placero, un cuidador. Antes de que... Sí, sí, cuando las inauguraron. Sí, sí, cuando las inauguraron ya tenían su placero. Pero en esta oportunidad, Amalia va a ser la encargada de cuidar la Plaza Independencia por las mañanas. Cuando mañana tiene Amalia 72 años. Son tres placeros los que van a estar. Hacerle caso a Amalia, ¿eh? Hacerle caso a Amalia. Mi nombre es Amalia Marta Goitia. Tengo 72 años. Me siento muy feliz, muy orgullosa. Y bueno, y emocionada. Porque me siento activa. Me gusta servir a la comunidad. Me gusta estar atenta a todo lo que se necesite. Darle este consejo. Que nunca se queden porque dicen la edad. Mi nombre es Juan Carlos González. Tengo 55 años. Y bueno, me siento orgulloso por ser parte de este proyecto. Iniciativa de nuestra señora intendenta, doctora Rosana Chala. En el momento fuimos al Jardín de la República. Y no me quepa la menor duda que con nuestra señora intendenta, eso va a volver a ser lo que fue un tiempo. San Miguel de Tucumán. Ser parte de esto para mí es un orgullo. Algo muy positivo. Y bueno, estamos para aportar un alito de arena y hacer lo mejor de nuestra parte. Por responsabilidad, dialogando con la gente. Muy contenta justamente porque vuelven los placeros a San Miguel de Tucumán. Y bueno, por instrucciones de la señora intendenta, se incorporaron Juan David, Juan Carlos y Amelia, que están cumpliendo esas funciones de placeros en la Plaza Independencia. Como mucha gente nota el cambio en la ciudad y ellos están dispuestos a colaborar para que esto siga creciendo. Como lo pide la señora intendenta. Y con mucha alegría decir, volver a ver un placeros en la Plaza. Y eso es muy lindo. Así que para todo, para todos los vecinos, le encantó. Y yo creo que vamos por buen camino. Y por último me despido con un silbato. En busca de la república es el libro que se ha presentado en la jornada de hoy. En ese libro narra el proceso, la formación, la historia de la unión cívica radical. Hablamos con el autor del libro y también con el politólogo Ariel García. En busca de la república, estamos muy agradecidos por la invitación y por poder llegar con el libro hasta acá. Y es un libro que habla de un proceso histórico en el cual se conformó la ideología del partido radical. Uno de los partidos más antiguos de la Argentina y uno de los más antiguos de toda América. Bueno, la trama de este libro tiene que ver con sus fundamentos ideológicos y con la manera en que sus fundamentos se fueron construyendo a lo largo del tiempo. Porque no es el radicalismo un partido que tuvo su pensamiento se derive de un mismo momento, de un mismo tiempo, sino que responde a distintos momentos de la historia argentina. ¿Desde qué periodos vamos a poder conocer en este libro? El radicalismo se funda en 1891, pero el libro va un poquito más atrás y busca en el pensamiento, en la actuación de Leandro Alén, que es su fundador, pero que mucho tiempo antes, aún sin partido, venía trabajando en algunas ideas que después vamos a heredar. Así que arranca un poco antes de 1891 y llega hasta el final del gobierno de Alfonsín. La verdad que estamos muy contentos de recibir la visita de dos grandes amigos, del senador nacional, Maximiliano Abad, que además es el presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, y de Pablo, que ha escrito esta verdadera obra que nos permite a quienes tenemos sentido de pertenencia con el radicalismo, de tener un recorrido de lo que fue el origen con Leandro Alén y haciendo todo un repaso por lo que fueron los diferentes referentes que tuvo la Unión Cívica Radical a lo largo de su historia y que llega a los tiempos de Alfonsín. Así que la verdad que para nosotros es una alegría que en el marco de la escuela de formación política dentro de la Organización para el Desarrollo Sostenible podamos ofrecerle a los tucumanos la oportunidad de reflexionar y de conocer el origen y la evolución moderna que tuvo la Unión Cívica Radical. Esta escuela abarca muchos adolescentes, los que se están involucrando a la juventud. Sí, la escuela de gobierno y de formación de políticas públicas es un ámbito donde los jóvenes, como también otras personas que han tenido experiencia ya en distinto a la responsabilidad de gobierno a nivel local, a nivel municipal, a nivel provincial, pueden intercambiar su experiencia con los jóvenes para ir formando los verdaderos agentes de cambio que debe ofrecerle la sociedad civil a quienes aspiran a representarlo en la responsabilidad de gobierno en la gestión de políticas públicas. Otro tema para continuar informando, operativos de bromatología del municipio de la capital, en este caso, control sobre el transporte de alimentos. Nosotros, a partir de hoy, estamos iniciando una campaña de control de habilitaciones de los transportes de productos alimenticios. Esto es en el marco de la ordenanza 97 del año 1984 de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, donde los transportes de los productos alimenticios deben cumplir el requisito de la habilitación. Aprovecho la oportunidad para agradecer el respaldo de la Secretaría de Ambiente y la doctora Chala en esta gestión y también dar a conocer nuevamente un teléfono de una línea de atención al ciudadano que es 381-223-0563. Es una línea de WhatsApp donde se pueden realizar también denuncias en las cuales ustedes, los ciudadanos, vean, observen irregularidades en relación a los transportes de los productos alimenticios. Es importante que la comunidad y los ciudadanos que tengan vehículos que estén usando como transporte alimenticio se apersonen en alberdi 2.30 en horario de 8 a 13 horas y soliciten la información necesaria para que realicen los trámites de la habilitación de los vehículos. Nuestra responsabilidad desde la Dirección de Baromatología es asegurar la calidad alimenticia a partir de evitar la transmisión de enfermedades no tan solo en el alimento en sí sino respetar las condiciones de frío y de higiene de los transportes. Bien, ya estamos cerca del final de esta emisión de Teleflash una noticia del deporte, Ailén, de San Martín. Que tiene que ver con San Martín con un jugador de San Martín, Abregú quien fue autor del último, del único gol de la Ciudadela que le ganó a Remedios, a Talleres de Remedios de Escalada. Ahí está, el volante cerca de ser refuerzo de San Lorenzo. Ojo con esto, 5 incorporaciones tiene San Lorenzo. El jugador tucumano estaría a punto de concretar su arribo a la institución Cuerva. San Lorenzo levantó las inhibiciones así que ya puede dar curso a las incorporaciones una de ellas es Nahuel Bustos de Talleres se fue a Tarragona a Talleres de Córdoba y Cristian Ferreira vuelve a River le rescindieron el contrato. Este chico, el tucumano Abregú puede ser en las próximas horas jugador de San Lorenzo. Hizo dos goles con la camiseta de San Martín hasta el momento. Uno el otro día. El último partido. Justito nos vino. El último partido. Para encontrar fácil las imágenes de Abregú. Y en conferencia de prensa el técnico, el traductor Flores dijo que es un jugador muy importante para el plantel. Sí, lo considera, viene teniendo un muy buen torneo. Ojalá se le dé Abregú, ojalá se le dé, se lo merece, viene trabajando y es muy lindo que pueda tener esta chance en uno de los grandes del fútbol argentino. Recordamos que se fue Nahuel Venegas está jugando en Tigre. Nos vamos con los datos del tiempo. ¿Qué dicen los datos del tiempo? 21.4 la temperatura. Mañana se espera una mínima de 13 y una máxima de 30. El sábado, Ailén, ¿cómo va a estar? La mínima 14, la máxima 25. El domingo, que hay fútbol por la noche, ¿cómo va a estar el domingo en cuanto a temperatura? La mínima 10 y la máxima 25. En una jornada despejada, la del domingo. Especial para comer una fama y ya. Sí, 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 sí. Si lleva, perfecto, ya que está ahí. Hoy ha sido un día totalmente positivo. Ya creo que se debitó. Bien, Ailén, nos vamos. Mañana les espero. Nos vemos. Mañana a las 19 acá por Canal 5 Tucumán HD. Chao, que descansi. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Gracias. 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 Dinámica, participativa, plural e inclusiva. En la legislatura de Tucumán, escuchamos, debatimos y legislamos. En representación de los tucumanos y las tucumanas, seguí las actividades de los parlamentarios en www.legislaturadetucuman.gov.ar. Miguel Acevedo, Vicegobernador. Honorable Legislatura de Tucumán.